La policía anda tras la pista de un hombre acusado de dispararle a una persona en una tienda en el norte de Portland. Delea Hernández nos acompaña desde la sala de noticias. Delea, ¿qué es lo que sabemos del sospechoso hasta este momento? Bueno, Roxy, hasta el momento la policía no ha dado a conocer la descripción del sospechoso, pero han estado activamente investigando la escena de los hechos. El tiroteo sucedió anoche en el estacionamiento de la tienda 7-Eleven, localizada entre las calles Feseiden y Columbia Way hacia el norte. La policía nos dice que un hombre recibió un balazo en el estacionamiento, algo que asustó a los testigos y dejó al vecindario preguntándose qué fue lo que provocó el tiroteo. Las autoridades dieron a conocer que la víctima se condujo él mismo al hospital, pero no saben dónde en su cuerpo fue herido y la seriedad de su lesión. Y en este momento la policía no ha vinculado este incidente con las pandillas, pero esto sucede a menos de una semana que las autoridades lanzaron una nueva campaña de seguridad denominada Operación Verano Seguro para ayudar a combatir la violencia pandillera. Desde la sala de noticias, Delia Hernández, regresamos contigo, Roxy.